Por más que ahora te vayas Te volveré a encontrar Hay algo indiscutible que no, 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 no Que no se puede evitar Que cerca, cerca, con hijos Que este gran amor Nunca terminará Salí a caminar, la quiero olvidar No puedo aceptar que esto llego a su final Me voy hacia el parque, siento mucha gente Veo niños jugar para distraerme Y sigo pensando, no puedo parar Pero algo me dice Que lo nuestro es imposible De la mano de él Te distigo de lejos Yo no entiendo por qué Sé que algo nos une Los percibos también Se conectan nuestros ojos Y nos duelen Evocamos nuestro amor Nadie puede sospechar Que dos personas de lejos Pueden sentirse igual Yo me he tratado de acercar Y tú tratas de escapar Y te preguntas ¿Qué te pasa? Bueno, no puedes explicar Pero eso pinta Que algo pase entre los dos Y tú te vas Dame, 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 dame Y siento que su vida me reclama a mí Dame, 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 dame Y sé que nunca va a querer rojo a mí Dame, 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 dame Y sé que es muy bien que ella me quiso a mí Dame, 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 dame Si no te gozó un beso llegar a vivir Por las caras de vallas Me volveré a encontrar Hay algo indiscutible que no se puede evitar Que cerca o lejos Este gran amor Nunca terminará Yo me he tratado de acercar Y tú tratas de escapar Y te preguntas ¿Qué te pasa? Bueno, no puedes explicar Pero eso pinta Que algo pase entre los dos Y tú te vas Hoy, dame, 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 dame Y siento que su vida me reclama a mí Dame, 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 dame Y siento que nunca va a querer rojo a mí Dame, 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 dame Y sé que es muy bien que ella me quiso a mí Dame, 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 dame Si no te gozó un beso llegar a vivir Por las caras de vallas Te volveré a encontrar Hay algo indiscutible que no se puede evitar Que cerca o lejos Este gran amor Nunca terminará Dame, 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 dame Y siento que su vida me reclama a mí Dame, 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 dame Y sé que nunca va a querer rojo a mí Dame, 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 dame Y sé muy bien que ella me quiso a mí Dame, 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 dame Si no te gozó un beso llegar a vivir Por las caras de vallas Te volveré a encontrar Hay algo indiscutible que no se puede evitar Que cerca o lejos Este gran amor Nunca terminará ¡Oscudo! ¡Ale! ¡Sí! ¡Adivención a pienso!